Me caigo por un hueco de 50 metros y me muero. ¡Dios! ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay caída? Claro que hay caída. Madre mía, ¿y para subir? Pues ya, ahora. Luz. ¿Luz dónde? ¿A lo lejos o aquí? ¿Aquí? ¿Cómo a lo lejos? ¿Qué? ¿Cómo voy a tirar? Por aquí está jodido, nena, ¿eh? Está muy mal. ¿Qué está jodido, mamá? Madre mía, ¿qué está diciendo? Yo ahí veo un hueco, ¿eh? Esto nunca se acaba. ¿Por qué me pagaste mi casa de la pierna? Ay, José, que no entra. A ver si te va a quedar atascado ni para adelante ni para atrás. No me digas eso, hombre. Vale, estoy entrando. Madre mía. Ha entrado, ha entrado. Bueno. Parecía que no. Eso es porque todo mi día ya he hecho... Está lubricado, ¿no? Ha lubricado. ¿Cómo va la miniatura? Ahí va, ahí va, ahí va. Pérate, se me vea atascado, ¿no? Pero la luz, dame la luz, nena. No tengo ocho a mano, no es un pulpo. Nos tendríamos que haber extraído al noche. Ahora, como esto me parece bastante espeluznante, por decir algo, vamos a hacer la miniatura. Y vais a ver cómo pongo mis super caras de drama. A ver, venga. Te he hecho, pero es que... ¿Qué tonto eres? Me veo contigo. Me caigo por un hueco de 50 metros y me muero. Oye, Ale, estamos, estamos, estamos. Se duro el gesto. Ale, ale. Dios, qué paranoia. Dios, está tú guapa, ¿eh? Ale, pero encéntrame más, nena. No es que me has cortado la mano. Pero le he echado la mano, la cara. A ver, es un colgado. Yo en la cueva. Mi hijo, este me trae un asidio. Súper romántico. Pues socios, ya habéis visto cómo hacemos las miniaturas en este canal. Vamos a ir bajando. No me da tiempo. A guardar el móvil y a enchufarte con el foco. Es que no te puedes esperar un segundo. Me estás poniendo nerviosa. A ver, mírame. Qué guapo eres. Comenta si crees que tienes razón o crees que tienes muchísima razón. Porque solo existen esas dos posibilidades, ¿vale? Tira para abajo que no te veo más. Me voy a escapar para arriba. Ahí te voy a dejar. Si no puedes salir. Yo no sé cómo he entrado aquí, ¿eh? Yo tampoco. No sé si me estás viendo. Yo cago, yo, ¿no? Es que... Dios. No veo. Pero mira, si aprieto la espalda, me quedo parado. Porque me voy a apagar. Por lo menos no te puedes escurrir para abajo porque te queda... Dios. ¿Qué? ¿Qué? Yo no sé cómo voy a bajar aquí, ¿eh? ¿Qué dices? Pues no bajes. A ver, pásame la GoPro. Madre mía, por Dios, por la Virgen. Vale, aquí me hallo. He logrado apoyar aquí los pies. Fijaros que la cueva sigue hacia abajo. Yo no sé hasta dónde llega esto, pero mirad ahora mismo la foto que tengo que ganar aquí con la Suri. Mira, baja el foco. Baja el foco. Esto es lo que yo veo. No te apuntes directamente, que parece un fantasma. Apunta para arriba, para el techo, barco. ¡Ay! Esto es lo que yo veo. Pon el brazo a lo largo. Eh, pero de lado, para que se vea el hueco. Venga, tú puedes. A la decimoquinta. Así. ¿Cómo? Así de lado. Ahí, gracias. Ponlo. Ponlo de lado. ¿Y el qué? El brazo, ¿el qué va a ser? Mira, gente. Vale. Que no es para ver tu bíceps, loco. ¡Ay! Esa es la distancia que hay entre una periódica. ¿Quieres estar en este bici? Venga, bicleta. Me voy para abajo, ¿vale? Ponlo, por última vez. Otra vez. ¡Chacho! Ponlo para ver la distancia. ¡Ay! Pues ya no estoy por ir. Ahí. Ese es el hueco por el que tenemos que entrar. ¡Uf! ¡Dios! 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 ¿No hay caída? ¿Hay caída? Claro que hay caída. Desde aquí se ve altísimo. Es que es altísimo, loca. ¿Y cómo va a bajar por ahí? Estoy tanteando con la bienes de silla. ¡Dios! Ya llegamos chiquitillas, ¿eh? Y aquí ya está la mitad rota. A ver si se va a atacar. ¡Dios! Te veo muy, muy lejos. En verdad es de que la claustrofobia que te cagas. Como si caiga una pieza y me queda aquí ya no me veas más. ¡Ay, José! No me digáis eso. Que ya está la mitad partida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he ligado! ¡Ah! ¡Uf! Me regala. No quedo. Está muy mojada, nena. ¿Y para subir? Pues ya, al lado. ¡Uh! ¡Hay unos hoyos! ¿Qué dices? ¡Hay unos hoyos! ¿Qué dices? ¡Qué polla! Que lo huelen. A ver si no se va a dar a los tíos. ¡Oh! Aquí hay que hacer foco. No, lo siguiente. ¡Ay, José! ¿Cómo está? Pues estoy en el aire, literal. ¡Ay, José! ¿Está entiendo firme? ¡Dios! A ver tu cabecilla. Cántame algo. ¡Te amo! Esa es la luz del foco de la niña. Resta. Pero cuando a mí se me quiere poner la luz, se ve algo. ¿Ves? Y se apaga otra vez. Es tu turno, nena. De aquí yo no sigo solo. A mí me da miedo. Pero lo que crees que yo voy a ir por ahí. Pero, ¿y no me voy a acoger? A mí me caer. Esto sigue. Pero es que yo me voy a arreglar. Y me voy a ir hasta abajo. Mirad. La grietecilla. Ahí, de repente. Hasta esta galería que hay que escalar por ahí. Esto es una locura. Va el foco y la ninterna. Dios, qué miedo en la oscuridad. ¡Ugh! Másame cómo se lo acabe el foco que... ¿Cómo va? ¿La espalda? Dios, si es que se ve ya el pie ocupando todo el espacio. Es que no puedo. Es que ¿cómo entro? Ay, que no veo una escuridilla que me ha destruido. Dios, qué guapo. En la piedra. Una conchada esa prehistórica. Pero incrustada dentro. Ay, yo quiero verla. Ay, que me lo encuentro por aquí. Que no me... Madre mía, en verdad. Aquí no se mete cualquiera, ¿eh, nena? ¿Eh? Bien. ¿Cómo voy a estar bien? Ay, no me graba. Es que aquí no... No me encajamos. Me tengo que bajar para que quepa ella aquí a otro. Esparisco. Espectacular. Esto es espectacular. Una serpiente. Ya no hay más hueco, ¿vale? Voy a bajar un poco más. Espera. Mirale la cara. Mamá, mi viejo, ¿sabes dónde me has metido? Mamá, no me mates. Te quiero. Desheredad. Tía, a ver. Y aquí mi cuerpo encajonado. Y aquí... A ver, ¿pero esto tiene miedo o está guay? Está guay. ¿Dónde estoy? Mira. En el aire. Estoy. Me ha caído una pedazo de gota en la pierna. ¿La ves? Sí. ¿Que me chorrea? Luz, que estoy en el aire, por favor. Luego me hablo de chorrea. Luz. ¿Luz dónde? ¿A lo lejos o aquí? ¿Aquí? ¿Cómo a lo lejos? Tú no estoy mirando yo. No sé, pues para que vea el fondo o para que te vea el fondo o para que te vea el fondo. ¿Qué fondo? ¿Qué fondo? El fondo, dices. Ay, que me repara la pared. Espera, espera. Sigue, sigue, sigue. Madre mía, José, ¿dónde estamos? Dios, José. ¿Y estás tú aquí para que ir para allá con esa caída que hay ahí? Que yo no bajo por ahí. Que voy a bajar yo por ahí. Y esta piedra está muy ahí. Es de la pilaica. No está. Estamos al aire. José, Dios, Dios. Mira que esto sigue, ¿sabes? Pero ven, ven para acá. Pero que sigue, que sigue. Pero ven, ven, alumbra aquí. Y esta piedra da mucho miedo. Parece que se va a acabar. Tienes que meter aquí, o sea, dentro. Tienes que meter y seguir aquí. Dada la vuelta, ¿vale? Hostia, qué cara que tiene, ¿eh? ¿Quién voy a caer para abajo con todas las piedras? Ah, que tengo las piedras ya que me pillas. Venga. Que no puedo. Vamos. ¿Qué? No sé qué hacer. Joder, tío. Pero es que esta pata no me hizo. Oye, Nene, que yo no paso. Que sí, dame una mano. ¿Por qué no paso? Dame esa mano, dame la mano. No lo veo, José. José, que no lo veo, ¿eh? ¿Por qué no te pones ahí abajo y me coges? Aquí. No me llega, me resbalo. Date la vuelta. No estés de lado. Ahí, venga. Tírales. Ahora, saca el tí izquierdo. Hacia afuera. Ahí, bien. Ahí trae la roca. Sácalo tú bien. Sácalo, venga. Hacia atrás. Me estoy haciendo polvo. Es que estoy encajado. No lo puedo sacar, lo tengo encajado. Ahora, sácalo. Ahí, bien. Me estoy haciendo polvo. ¿Que no puedo tirar? ¿Que cómo voy a tirar? ¿Qué? 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 Declara. Pido un rescate. Te voy a rescate aquí si no cabe nadie. Bravo. Bravo. Te lo he matado. Mira. Lo he conseguido. Ay, José es lo que me ha visto. Que alguien, por favor, deje en comentarios cuántas veces ha dicho, ay, José, o ay, madre mía, José, o José. Mira, es una caca de murciélago. No, no habrá caquillo de murciélago pasé. Si lo dices. Seguro que en el trozo más fruto, me cae. Seguro. Por aquí se ha jodido, nena, eh. Está muy alto. ¿Qué te ha jodido, ma? Sí. Pero aquí se puede bajar, nena. Por ahí se puede bajar, también, pero es mucho más peligroso. Pues no sé. ¿Qué hago? Espera, tío, no estás inseguro. Sí, estoy seguro. Ven, ahí. Ay, José, me está dando miedo. Es que te gusta. Yo no sé cuánto llevamos bajado para abajo, pero es que esto sigue. Y aquí no sé si se puede bajar o hay que bajar por otro lado. ¿Tú qué? La pena. Ojo. Ay, madre mía, José. Otra vez más, los pies colgando y sigue habiendo cueva para abajo. Yo no me lo explico. Madre mía, tú interminable. La verdad que yo ya no sé si ha estado de agua bajada, eh. Madre mía, ya verás luego para subir. ¿Qué pasa, eh? Me voy a tirar de cabeza. Nene, estás alto, ¿no? Está muy alto. Nene, ¿qué haces? No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sí, sigue habiendo cueva, loco. ¿Qué dice esa gárgola? El saco barro. Qué bien, eh. Quiero que sea el fin hacha. Dios, qué guay. Parece que acaba aquí, ¿no? No sé si, por ahí es más abajo, eh. Pone descubierta y pone algo López. Día. Día. No sé, pero pone López. Album. Prín. Qué chulo, ¿eh? Dios, y mirad, qué pedazo de trozanco. Pedazo de trozanco. Acabado. Yo creo que ya no queda más. La cueva infinita. Sí, hemos llegado al final. Me alegro, la verdad. Acabo de ver otro hueco maligno por el que se puede seguir bajando. Estaba celebrando el fin, pero no. Bien, bien, bien. Mira, que vas a flipar. Dios. Madre mía, ¿qué estás diciendo? Yo ahí veo un hueco, eh. Bueno, socios, hemos llegado a un hueco que voy a ir yo solo primero para ver si se puede. La verdad es que da bastante mal rollo. Mira, da mucho mal rollo. Pero ya las piedras parece como que están desprendidas. Entonces voy ahí yo y si veo que todo está bien, pues ya que me acompañe ella si quieres. Si te está gustando el vídeo, que es una forma muy loca de volver al canal, dale un gusta, porque si a ti te gusta yo hago más vídeos de esto. Ella también se viene. Subbriqueteé y deja un comentario de, yo qué sé, lo que te parece esta vuelta que estamos haciendo. Porque yo, mira, que he hecho vídeos y que he visto vídeos y que he hecho vídeos raros. Pero este, ojo. Tú fíjate la bajada que hemos encontrado, eh. Ay, yo me quería que ya no veíamos. Dios. Aquí se estrecha otra vez, eh. Y es que están las rocas ahí como muy mal puestas, ¿no? Bueno, y me parece que se nos va a caer la cabeza. SquadLR, coño. Ay. Ay, ¿qué? Me he quedado a pulso ahí, eh. Vale, vale, nena. Bien, hay caída. Sí, hay caída, pero, joder. Dios. ¿Qué, eh? Es muy profundo. Me tienes que escuchar con eco porque esto sigue para abajo, eh. Nena, esto sigue hacia abajo. Subbriqueteé. Ah, mi culo. Yo estoy bajando de culo. Ay, me voy a caer la cabeza. Ay, mira, José. Mira, otro hilo. Esta es roca. Ay. Mirad qué forma. ¡Tambolida! Ay, mira, nacita. ¡Oh, Dios! Ten cuidado que esto regala mucho. Aquí sí que te has cuidado, eh. ¿Qué? ¡Dios! Esto nunca se acaba. Estamos muy profundo, eh. Yo no sé cuánto llevaremos. Yo no es que está tan profundo. José, yo eso no bajo. Esto, vale, es gelatina, ¿vale? Me está dando mucho miedo. ¿Por qué? No sé, lo voy a cogerse para abajo. Es mucho. ¿Qué? Que está parpadeando. José, vámonos. Mira, mucho cuidado. Cuidado que ya se lo va a dar. ¿Qué puede ser caso? Que estamos llegando al fondo de la tierra. Me voy a matar. ¡Wiii! ¡Wiii! Me voy a matar. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Me lanzo, me lanzo. Mira que te vas abajo, ¿eh? Dios. ¿Estás sufriendo mucho este vídeo? No. Esto es mejor que cualquier rutina de SuriFit. No. De eso nada. Rutina de cueva. Es que no sé cómo va acá. Mirad el producto. Hacia ninguna parte. Hacia una grieta infernal. ¿Qué es esa grieta? ¿Por qué tiene que estar bien esa grieta? Esto te da una gotitísima, ¿vale? ¡No puedo! ¡No puedo! Bien, baja. Ahí. Bien. Te confía. Venga, otra mano. Venga, ya voy a ver. Cuidado. ¡Ay, bien! La Suri se está ganando la suplicición. Tanto a este canal como al suyo. Si queréis ponernos fuerte, a meterse a su rutina. A ver si lo hacéis, que soy mucho chulo. Ustedes... Mucha rutina de rutina de Suri, ¿eh? Por favor. No, no estamos aquí. Pues estás cada vez más profundo, ¿eh? Por favor, se me cansa la pierna. Aluna vez. Que voy a alguna bartera. Tengo mucho cuidado, que repara mucho. Nena, aquí la clave es esta, ¿vale? ¿Vale? Esto repara mucho. Pero si te la vas a contar, ¿vale? No pasa nada. No, no, calla. Hay mucha carita. ¡Dios! José, te lo estoy diciendo. Calla, calla. ¡Dios! José, te lo estoy diciendo y estoy yo encima. José, estoy al lado de un hueco muy grande. ¿Qué es que repara mucho? Ahí. Épico. Esto me cansa. Ahí está. Está el día. ¡Ay! Se ve una grieta, pero se ve como una escalera. Me he matado. No sé qué hacer. ¿Te espera abajo? No, espérame ahí. Por ahí puedes bajar tú, bien, ¿no? ¡Ay, Lola, eh! Sí, bien. Es que lo tienes. Es lo peor. ¿No vas a dar uno? Venga, bien. Vamos. Venga, no. Vale. Mira, ahí está la grieta que había. ¿Qué es? Oh, como huele. Oh, veis como se va. Por aquí ya no hay por dónde tirar. Ahora tenemos que bajar por ahí. Dios, es infinito. Por ese hueco ya no acabamos. Como comprenderéis, mide lo que mide mis zapatillas. Aquí hay una inscripción en la pared. No sé qué significará 61.60 ml. Probablemente sean los metros de profundidad los que estemos. Porque llevamos bajando dos horas. ¿Cuánto llevamos bajando? Llevamos bajando unas dos horas. Y ahora para subir, pues veremos a ver. Entramos de día y seguramente salgamos de noche. Yo os dejo esto que pone aquí al fondo del todo. Ya donde no queda más cueva. No hemos sido lo único. Aquí ha venido alguien antes. Y ya no hay a ningún lugar donde seguir yendo. Así que aquí vamos a descansar un poco. A celebrar la aventuraza que llevamos. No sé si grabaré la subida por no tener otras dos horas de toma. Pero si veis este vídeo es que hemos conseguido salir. Nada más. Que si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Porque si a vosotros os gusta... A mí me gusta más. A la Suri le gusta más. Seguidnos en todo lo que queráis seguirnos. Y si no queréis seguirnos, bloqueadnos. Coño, me he hecho puro. Supliquito, supliquito. Tanto a mi canal como al de la Suri. Que lo voy a dejar por ahí para que salga. Para hacerlo un trabajo. O a la rutina de gluten que tiene. Estoy contento de volver a subir vídeos. Y sobre todo si son vídeos como este. Aunque tengo que llevar a la carta de la Suri. Y aunque me haya dado el rato al final. Porque... Es que da mucho miedo. Está ahí panicada. Porque es que no sé. A lo mejor sí que es verdad que estamos a 60 metros bajo tierra. Y sí es verdad que es un poco una locura. Pero bueno. Es que cuando ves la caída... Y la verdad que se ve esta grieta. Lo bueno es que como es tan estrecha. Pues no te da miedo tanto como a decir. Ya si fuera más ancha y hubiera la caída. No baja. Pero bueno. Aquí estamos y lo hemos conseguido. Así que nada, socios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Piché. A ver. Tápalo. Otra vez. Con la mano entera. Con la mano. Con la mano entera. 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 CC por Antarctica Films Argentina